Vamos a ver cómo resolver esta operación combinada. Para resolver este tipo de operaciones tenemos que seguir un orden. Lo primero que tenemos que resolver son los paréntesis. Lo segundo que vamos a resolver son tanto las divisiones como las multiplicaciones. Y dejaremos para el final las sumas y las restas. Así que vamos allá, vamos a comenzar copiando todo tal cual para resolver primero este paréntesis. Así que lo copiamos, 21 dividido entre 3 más 7 menos 5 más, y ahora resolvemos este paréntesis, 45 dividido entre 5. ¿Qué número multiplicado por 5 me da 45? El 9, ¿verdad? 9 por 5 me da 45, así que 45 dividido entre 5 es igual a 9. Y ahora le ponemos aquí este más 9. Muy bien, ya hemos quitado el paréntesis. El segundo paso es resolver tanto las divisiones como las multiplicaciones. Y vemos que tenemos aquí una división. Así que vamos a resolver primero esto y copiaremos todo tal cual. 21 dividido entre 3 es igual a 7, porque 7 por 3 me da 21, ¿verdad? Y copiamos el resto tal cual, 7 más 7 menos 5 más 9 más 9. Y ya por último vamos a resolver estas sumas y estas restas. Lo podemos hacer todo de una, mentalmente, pero puede que nos equivoquemos, o lo hacemos trozo a trozo, si queréis primero resolvemos esto y luego resolvemos esto, o al revés, primero resolvemos esto y luego resolvemos esto, ¿vale? Si lo hago todo mentalmente sería 7 más 7 son 14, 14 menos 5 son 9, más 9, 18, y más 9, 27, así que esto me daría 27. Pero hacerlo mentalmente es un poco arriesgado porque puede que nos equivoquemos, así que también podemos optar por resolverlo por partes. Por ejemplo, voy a sumar primero este 7 más 7, que me da 14. Ahora le pongo, por ejemplo, este menos 5, y ahora puedo sumar este 9 más 9, que son 18. Y ahora puedo hacer 14 menos 5 es igual a 9, más 18 es igual a 27. También lo podría haber hecho así. Así, 7 más 7 menos 5 es igual a 2, más 9 más 9, 18, ¿vale? Y me daría lo mismo, 27. Así que en este último paso podéis agrupar los números como queráis, ya que el resultado no va a cambiar. Espero haberte ayudado. Si es así, dale a like, suscríbete, y nos vemos en otro vídeo. Un saludo, chao.